Hola, ¿qué tal? Yo soy Crianza y estamos en un nuevo video. En esta ocasión... Crianza, Cristo, que no se calla. ¿Por qué está hablando? En esta ocasión estamos en la línea digital. Por eso es de que estamos grabando un nuevo video. No he podido grabar o subir un nuevo video porque no he tenido tiempo. Últimamente he estado muy ocupado. Pero hay un tema que me interesa hablar ahora porque es algo que me está pasando sobre lo que es de la prepa. Yo estaba en tercero de secundaria, pasé a lo que es la prepa. Y los momentos en los que esperas el resultado son una tortura. Piensa y piensa si realmente contestas bien el examen, cuando lo hiciste. Es muy difícil expresar lo que puedes. Noches sin dormir. Yo toda esta semana estaba esperando mis resultados de la prepa. Afortunadamente se me fue muy bien. Me quedé en mi primera opción. Pero hay personas en las que no. Entonces... Ver la batalla. ¿Solo son tres minutos? No. Bueno, que está mi compañera Lisette. Está también grabando. Pero entonces, volviendo al tema. Esa inquietud que te dan en querer saber tu resultado. Y que de repente no es el que esperas. O la alegría que te da el saber que sí te quedaste en una buena prepa o la que tú querías. Y el joven va pasando. Y... Yo también está grabando el equipo. Yo tuve compañeros que afortunadamente no tuvieron alguno chivo. Sí tuve algunos conocidos. Y pues es frío porque... O sea... Tú te quedas con la emoción. No, pues yo sí me quedé en la prepa que quería. Pero... Es algo que... Por lo menos para mí no puedo festejar. ¿Por qué? Por el miedo de... No, por la angustia de la otra persona que me importa y no se quedó. Que lo que quería no era lo que esperaba. Sin embargo, espero tener nuevas experiencias en... Se apaga la computadora. Espero tener nuevas experiencias. Se han explicado. Pero bueno. Espero subirlo aproximadamente. Espere. Nos vemos.